hay veces que una pg sale tan increíblemente bien que te sientes todo poderoso lo que pasa es que luego a lo mejor te cae una venganza terrible encima y de eso trata el vídeo de hoy muy buenas a todos gente de youtube bienvenidos al peor canal de la historia hay un festín hay un festín hay que celebrar siempre los festines bien y harín como único healer me depositaré mi confianza en ti confianza en forma de piedra de alma viste la montura del s4 de pvp no he visto absolutamente nada donde se miraba eso puntuado es que ni siquiera he abierto esto corcel óseo blanco sañoso corcel blanco sañoso ese es el de la ali a no no sé yo veo el símbolo de la horda aquí el de la ali no sé bueno pues bien montura a mí me dieron una montura el otro día no recuerdo el nombre era una rata porque como me lo pago como me lo pago cada seis meses cada vez que salen este tipo de cosas pues me las dan directamente ruiditos la bromista está gracioso pues ahí está ruiditos a mí me es que por por pagar cada seis meses te van dando monturas tío me dieron a ruiditos el soñador de siberia este el rastro de del pavor y no sé si alguna más bueno pues te van dando cosas algo es algo si que han llegado rápido estos no o estoy yo loco a lo mejor es que me he entretenido mirando los laureles pero señor pala no huya que le quiero matar de hecho es que le quiero matar de verdad y mi padre me dijo una vez que cuando quiera matar lo no se descarga del caos como si no hubiera un mañana se ha tirado la pompa ya el cabrón pues a por el brujo voy a meterlo enfear y no le voy a lanzar una sino dos no le voy a lanzar más ya espérate un momento tengo que quitarme estos dos de en medio tengo que hacer que ese señor no lo hace más descargas del caos en definitiva tengo que huir de aquí si hombre ahí me iba a quedar pa ti pa ti me iba a quedar ahí maldito pícaro pícaros rusos eh si un pícaro da miedo un pícaro ruso ya dos pícaros rusos y un de K sus muertos bueno pues nada despedidos de don tomás ese ser que estaba vivo mira el ojo pero no me ha conseguido pillar dentro de pícaros me vas a volver a cortar por suerte no no puedo lanzar la chaos que está pasando muere gracias por salvarme la vida ya ni la estaba viendo muy cruda ya no golpees a mi manáfago maldito chiflado no le he pillado quiero pimba no pega mal eh yo supongo que tendrá más rangos eso no lo que no sea el siguiente rango que haría alguien sabe si tiene más rangos actualmente en el juego las llamas concentradas más allá de cuando consigue lo de las dos cargas y si es así que hace más daño tres cargas golpean en área está guay otra vez el ojo vaya calvario mmmm te estoy viendo oh y además lo puedo usar me voy de aquí alto y el héroe de la vejechelco no 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 va a haber punto no me quedan 16 segundos para el boost así que para solucionar este problema vamos a aspirar al moral talizarlo le encadeamos un buen fear y a partir de aquí pues a llorar nada lo voy a arraigar y me voy a rascar la nariz que me pica un montón y a partir de aquí descargas del caos mira el ojo tío ves si me quedo dentro me va acumulando esto daño aumentado un 60 75 90 105 y así sucesivamente el ojo del demonio para que veáis que no me lo invento nezoutis y sus cosas nezoutis y sus manías ¿por qué he tirado a la lluvia? pues no lo sé porque por un momento mi espíritu de señor que hace PvE nunca ha surgido y digo vamos a hacer daño y estoy viendo el ojo pero también estoy viendo las chaos ¿cuánto has lanzado? madre mía bienvenidos al nuevo mundo un mundo donde lanzar descargas del caos te hace feliz y donde no eso que ha sido va hombre no me estuneéis que las descargas venían venían bastante frescas no me estuneéis no me estuneéis no me estuneéis muere no me estuneéis no me estuneéis no me estuneéis muere 120k toma patutía vale segundo intento nos vamos de aquí nos vamos de aquí me quedan unos pocos segundos me los puedo quitar de encima me los quité y ahora enraizo estos dos y he muerto igual pero la estrategia la estrategia estaba ahí joder están las venas que si vives a un grupo de enemigos reunidos tienes que lanzar aria sí tío lo que pasa es que ese aria me gasta 3 fragmentos de alma y eso es una descarga del caos y media entonces la lanzo porque el cuerpo me lo pide pero luego me arrepiento porque digo adiós a la chao ¿sabes? además que la gente se mueve o sea no se van a quedar en el área para recibir todo el daño o sea no sale worth it nunca y tampoco es que la lluvia de fuego del brujo haga mucho daño si consigues pegarle a muchos enemigos a la vez con un cataclismo o lo que sea y a generar bastante asco o fragmento y spameas dos o tres lluvias pues bueno algo hace pero si solo lanzas una claro acabo de gastar todo el burst ¡ach! el colero el ABG no ha podido esta vez ¿de verdad? ¿eso qué es? ¿qué es esa especie de puñetazo macabro tío? ¿qué me lanza a volar? lo desconozco ¿eh? ¿lo hace el guerrero? lo hace el guerrero tanque supongo ¿no? porque mi guerrero no hace esas cosas ¿qué es que cuando carga lanza a la gente a volar? ¿o cuando salta? tiene un huevazo de vida este tío ahí va el de la bandera ¡corre! ¡corre amigo! yo te lo enraizo vale se murió ahí quieto no llego ahí quieto he dicho hombre ya arrepentimiento tengo un arrepentimiento en la cabeza ¡y se tira la pompa al traidor! madre mía lo peor que he visto en años ¿pero cómo te tiras la pompa para esto? ¡tate quieto! ¡me cago usando cal! ¡no! está huyendo está huyendo el tío ¡asco! vaya desastre de vida hombre esto no se puede permitir esto está feísimo hola ¿cómo que no lo puedo ver? y justo donde lo iba a poder ver aparece el ojo no sé qué está haciendo él aquí no lo entiendo o sea yo he venido simplemente porque lo quería matar pero es un tío muy escurridizo este supongo que es nuestro plan B es nuestro plan B por si perdíamos la bandera está bien vámonos no hay botas pero bueno esta gente corre como si como si le llevara el demonio en el cuerpo no no he estado muy 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 tentado a usar el portal pero no lo voy a usar porque ahora me puede hacer falta te voy a quitar a estos dos señores y a esos dos lo voy a meter ¡oh! que no tengo ¡buah! que fallo no estaba en mi maráfago o sea no podía usar el corte ¿por qué? es que no puedo usar el corte ¿dónde está mi maráfago? hasta nunca hombre sin maráfago no puedo pelear contra un caster nunca en la vida ya está solucionada solucionada la emergencia la van a meter ¿no? yo diría que sí muy mal tendría que ir la cosa y la victoria se alzó y ganamos a los rusos para siempre ojalá vale ¿cuántas marcas tengo? 13 hay que seguir acumulando si tienes que conseguir un tomo es un grimorio un libro para iniciarlo todo se llamaba tomo de la legión ardiente o algo así y se puede farmear o se puede comprar en subasta yo no recuerdo o lo compré en subasta o me lo regaló alguien porque le cayó pero es que el fuego verde es muy clave tío mola muchísimo o sea yo es que hace tanto tiempo que lo tengo que las veces que veo otros brujos y que lanzan los hechizos en rojo fuego rojo digo es que no esta gente no sabe de la vida muy buenas amnesia yo lo saqué porque en ese tiempo valía demasiado en subasta no recuerdo cuánto valía pero sí que ha estado caro depende de las épocas sí que ha estado bastante caro como la empuñadura maltrecha ¿os acordáis de eso? había una época bueno una época no en la lich la manera más fácil de conseguir dinero era farmear la maldita empuñadura y eso era ridículo porque no caía nunca pero había mucha gente que se sacó buen dinero con eso eso y con los con los objetos que caían que se ligaban al equipar cuando ibas a farmear repu con eso también se sacaba buen dinero era imposible imposible del todo se ha muerto mi manáfago casi me matan a mi 30 veces no se podía hacer eso o sea 0% probabilidades de supervivencia déjame comer hombre que ya no estoy en combate desde hace un rato déjame comer que la que sea vecina ahí necesito la vida entera pues nada me han ultra abandonado adiós vida fue un placer vivirte hay un señor que dice que cojones le he pasado ya a la ali yo diría que no le pasa nada he ganado la mayoría pero él habrá tenido muy mala suerte si es cierto que este primer combate ha sido un mojón y que tiene pinta de que bueno que esta vejez no está perdida sino lo siguiente pero que estáis haciendo porque volvís para atrás que tiene que tanquear un brujo hombre tiradle yo reviento yo reviento al priest y vosotros recuperáis la base ese es el trato trato hecho me alegro si estoy viendo el ojo no os preocupéis en cuanto castee ya está hostia ahora hay otro healer más pero pillan la base desgraciado que si no resucitan aquí que asco de señores que ahora nos tenemos que cargar otra vez a dos healers con healer para sus healers la verdad que puto calvario eh y un minuto de 35 para el burst y me tunean vaya locura hombre muérete chaman y otro chaman por detrás ah es que no tengo me iba a ir con un parapente pero no puedo usarlos malditos rusos tío con lo bien que había ido esto puede ser perfectamente la venganza de los rusos eh literalmente después de la vejez de antes han dicho pues esta es la nuestra vamos a sacar pero explosión superviosa en mi puta cara tronco pero tú que cojones has pensado así da igual si no puedo usarlo hay demasiada gente a mi alrededor que me puede cortar a ver uno dos tres cuatro todos gracias blizzard por darle un corte a cada clase te lo agradezco bueno ha estado bastante bien como concepto de batalla me ha gustado muchísimo como concepto teórico ahora vivirla a lo mejor no ha sido una mejor experiencia del mundo la venganza de los rusos tío qué barbaridad es que están todos juntitos todo el rato me siento tan solo qué pasa ¿por qué no me estaba dejando lanzarle nada? la habré pulsado como 46 veces claro sí vale joder ¿alguien más me quiere cortar algo? solo me queda caos ya qué barbaridad qué barbaridad y para rematar mi mejor amigo muy buenas tardes ravioli no se puede matar a nadie aquí tío es 100% imposible a ver podría matar a alguien engánchame a este a ese gracias podría matar a alguien usándolo todo si estuneo aquí y los puedo ver a ese por ejemplo ese es mi objetivo en la vida matar a ese señor va bien le he cortado vale uno muerto siguiente objetivo 92k ok espérate a ver si me puedo acercar un poco más si los engancho ahí oh la mejor furia de las sombras furia de las sombras de la historia qué pena que me los hayan movido tío porque si no el cataclismo también habría sido apasionante de estos que salen en las noticias o sea ese cataclismo habría sido es que ni a la muerte tío ni a la muerte en sus mejores tiempos para hola señor ojo de nezot qué tal bien solo tenemos una base me voy a suicidar en minas para ver que se cuece por ahí solo hay uno no puede ser alguien más habrá tan filo ah no me lo puedo quitar si fuera un no muerto no no está solo eh que se muere mi compañero pero que falta respeto es esta es que hasta dentro de 55 segundos no tengo no tengo boost entonces estamos jodidos ahora sí que estamos jodidos pero tengo un plan infalible falló bueno ya había dicho que venía a suicidarme llevan discutiendo un buen rato en el chat de por qué estamos esto por qué lo otro por qué no sé qué la respuesta es más simple que todo eso es porque estáis perdiendo el tiempo discutiendo en el chat en vez de estar jugando de nada por eso estamos perdiendo por eso y porque son mucho mejores que nosotros pero sobre todo por eso vamos a ver